El tipo de reni, puta Marcos Fernández, chocó conmigo hace dos años, tiene un puñado de policía de la federal, ¿eh? ¿Sabés qué hizo el tipo de lo mejor? ¿Sabés por qué? Porque le delusiamos todo, la casa, el laburo, le sacaron dos armas, y que vino, y le pedo un tiro, ¿sabés qué? Ese hijo de mi puta, firmalo, ese comisario hijo de puta, ¿eh? ¿Por qué sería eso? El señor de Cierro Catanova, ¿eh? Cuando vino, cuando yo fui a hacerle la ilusión, no lo quiso meter preso, no lo quiso meter preso, me pone excusa, ¿cuál es el resultado? El resultado es que mi cuñado, policía de la federal, terminó muerto junto con un amigo federal, ¿eh? Están ahí en el piso, ¿dónde está el asesino? El asesino está en San Alberto, en San Alberto, quiero que vayan allá, porque lo voy a ir a buscar, lo voy a ir a buscar. ¿El asesino de estos dos policías de la federal, se escapó? Se escapó. No, no se escapó. Ellos no lo quisieron meter preso, porque supuestamente, un fiscal no dio la orden para que esté preso, siendo que me amenazó a mí con un menor de tres años, me sacó un arma, exactamente, no la verdad. ¿Acabas de matar a dos policías de la federal? Ay, mi hermano, ay, mi hermano, ay, me lo mataron. Y ya el tipo, lo había querido matar a mi otro hermano. Lo había querido matarlo. Lo había querido matar, con un mn de tres años, lo apuntó con un arma anteriormente. Ya, la policía de Isidro Casanova, apaña a los delincuentes. Lo apaña a los delincuentes, son los hijos de puta. Apaña a los delincuentes. Marco Fernández. Se llama Marco Fernández. ¿Está profundo? El que está preso en la comisaría de San Alberto, porque ya lo denunciamos varias veces y nos apuntó con la mamá. ¿Vos me decís que está preso? No puede estar preso, porque si está preso, lo tomo a puto. Después de esto, ahora, ahora, ahora lo metieron preso, por favor. Dos policías de la federal terminaron muertos por lo que acaban de explicar claramente los vecinos, ¿no? El asesino que ahora está preso, que anteriormente no lo habían puesto preso, ahora lo ponen preso, después que termina matando a dos policías de la federal. Los vecinos, los familiares, habían denunciado, habían hecho la denuncia. Esta muerte se podía haber evitado. Sí, como que se había evitado, y ya lo denunciaron. Lo dejaron salir. Lo dejaron salir. Estábamos en la boca de la voluntaria cuando pararon mi otro hermano y la seguridad, a él se reía, ni siquiera le pidió unas esposas. Le pidió, dos armas encima el tipo, dos armas. ¿Quién le dio las armas a este tipo? Y que es policía de acá. Es policía de acá, de provincia, por eso lo protege. Cuadro de situación. La policía, la misma policía que está siendo acusada, nos dice que nos retiremos. Los familiares son los que se encuentran acá llorando la muerte de sus seres queridos que se podía haber tranquilamente evitado de acuerdo a lo que nos están señalando los propios familiares. Vamos a averiguar. Muchachos, después me vengo.